Hola amores, el día de hoy la estrella de este videito va a ser mi mami nuevamente. Como ya habrán podido ver en el título del video, el día de hoy les voy a estar compartiendo una técnica infalible para lograr un delineado perfecto en una piel madura y se los voy a estar mostrando paso a paso para que no tengan ninguna duda y puedan hacerlo desde su casita ustedes solitos, ¿sale? Así que este es el resultado para que lo vayan viendo. Nani, cierra tus ojitos. Eso. De un lado y de otro. Así que si quieren saber cómo lograr un cat eye o una colita acá llamativa también en una piel madura sin que se vea un delineado como chueco, en zig zag, no uniforme y todo lo que suele pasar los invito a que continúen viendo el video y no olviden suscribirse en la etiquetita que les voy a dejar por acá. ¿Qué les va a aparecer? Simplemente denle clic y los va a llevar automáticamente. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, ¿sale? Y ahora sí, comencemos. Comencemos. ¡Ay! Amores, como pueden ver mi mamá aquí ya trae aplicada su base de maquillaje, contornos, rubor y cejitas. Así que nos vamos a pasar directamente al delineador. Aquí algo que todo el mundo me pregunta siempre es si en una piel madura todavía se puede crear un cat eye o un delineado más enfatizado. Y la respuesta es sí, dependiendo de la forma del ojo de la persona y también de la edad. Porque obviamente mientras más va avanzando a nuestra edad, pues se van creando más arruguitas y más va costando trabajo que quede una línea uniforme. Sin embargo, de que hay formas de lograrlo, realmente sí hay formas de lograrlo, ¿sale? Es que a mí me gustan mucho este tipo de productos. Este es de la marca ABD o algo por el estilo. Pero hay muchísimos en el mercado. NYX tiene uno. Physicians Formula tiene otro que me gusta mucho. Ya pueden encontrar muchos. Me refiero porque este tiene un formato que es un pincel. No es punta de fieltro, no es de plumón, no nada. Es un pincel bastante flexible. Y quiero que vean... ¡Ay! Tiene que enfocar acá. Ok, ahí está. Es bastante flexible. Y como pueden ver, bastante negro. Entonces, muy fácil trabajar con este tipo de productos. Porque se deslizan muy fácil. Habrá personas a lo mejor que se acomoden más con algún delineador en gel y está totalmente bien. Mi recomendación es que se vayan por este estilo de delineadores. Y voy a comenzar yo creo que con este ojito que es el que tiene más directo como hacia la cámara. Para que puedan ver más detalladamente. Aquí también hice sus cejas. Y esto es por dos motivos. Uno, para que no la vieran toda pelona de sus cejitas. Y dos, porque nos sirven mucho como guía para crear un buen delineado. Así que ese es el primer tip que les puedo dar. El segundo tip siempre va a ser seguir la forma natural de nuestros ojos. De la parte de abajo nosotros vamos a seguir su línea, 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 línea y vamos a crear como si siguiera esa línea naturalmente. Donde termina sería línea, 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 línea y continuamos. Ahí es donde nos puede servir la puntita externa de la ceja para no irnos más hacia arriba o más hacia abajo, ¿sale? Pero siempre sigan su forma de ojo. Vamos a crear una línea recta que vaya del final de su ojo hacia el final de su ceja con el ojo abierto. Si ustedes quieren una línea bien creada y derechita, es mil veces preferible que la línea se vea perfecta cuando tenemos los ojos abiertos. Que es como andamos por la vida caminando y demás, a cuando tenemos los ojos cerrados, ¿sale? Porque si nosotros hacemos una línea perfecta teniendo los ojos cerrados, el delineador se va a ver cucho, se va a ver disparejo y se va a ver muy extraño cuando tengamos los ojos abiertos. Vamos a seguir la línea, 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 línea del ojo. Tú vas a voltear hacia enfrente. Y este tiene un pequeño ángulo, no sé si puedan verlo. Entonces, por eso lo estoy posicionando de esta manera, así. Pero los que son simplemente una puntita, pues creo que incluso son hasta como más fáciles, porque creas la punta muy, muy sencillo. Entonces, voy a crear una línea hasta donde siga. No importa que sea perfecta en este momento, traten de hacerla nada más derechito, pero como pueden ver, ahí quedó como masticadita, o sea, no quedó el tono uniforme. No importa, lo vamos a terminar perfeccionando. Después de eso, lo que voy a hacer es guiarme con el ojo abierto. Voy a hacer un triangulito aquí, cerrándolo con su forma de ojo. Así. ¿Sale? Y de ahí voy a ir perfeccionando qué tanto quiero abarcar a esta zona de aquí. Y hasta donde lo quiero cerrar. Ya le hace ese efecto de lifting en el ojo para que se levante y se vea mucho más rasgadito. Ahí, si ustedes se hallan ya más, a lo mejor, creándolo con el ojo cerrado, por lo menos ustedes ya tienen la guía y de ahí no se van a salir. Entonces, ahí sí puedes cerrar tu ojo. Y voy a comenzar simplemente a seguir esas líneas que ya creamos. Y a perfeccionarlas. Pueden tensar de una manera muy sutil el párpado, pero nunca hagan este movimiento jalándolo. Simplemente tensando un poquito. No me voy a ir más abajo porque precisamente necesito que tenga el ojo abierto para no pasarme ni para arriba ni para abajo. Entonces, ahí abierto lo vas a dejar. Lo vas a dejar abierto. Ajá. Voy a estirar un poquito y de nueva cuenta me voy a ir guiando para perfeccionar esa línea. Y podemos ver que también en la parte de abajo me faltó simplemente cerrar en esta parte de aquí y que se vea más derechito. Y ahora sí, vamos a crear lo que sigue. Lo otro es muchísimo más sencillo porque ya tenemos la alita, se pudiera decir. Entonces, ya únicamente con el delineador bien pegadito a las pestañas vamos a seguir la forma de su ojo. Bien pegadito a las pestañas. Esto sí lo pueden hacer ya con los ojos cerrados, no hay ningún problema. Comenzamos a seguir simplemente la línea del ojo. No vamos a engrosar absolutamente nada. Simplemente que se vea una línea natural, ahí pueden verla. Y lo hacemos en todo el ojo. De nueva cuenta, aquí pueden tensar un poquito. Y donde vean que ya no alcanzan a hacerlo de manera orgánica sin que se vayan a manchar en la parte de abajo, háganlo con el ojo abierto. Ahí lo vas a mantener abierto. Simplemente para sellar esta zona de aquí. Y terminarla, ¿sale? Ok, ahí está. Ya ahí ustedes con el ojo abierto pueden perfeccionar cómo es que quieren que luzca su ojo. Si ustedes quieren hacer que la parte central de su ojo luzca un poquito más levantada, pueden hacer una pequeña onda. Me vas a voltear a ver a mí. Un poquito más abajo, aquí a mi dedo. Ahí. Pueden hacer una pequeña ondita en esta zona de aquí. Ahí, como pueden ver, hice una pequeña ondita. O sea, levanté un poquito más en la parte donde está su pupila. Me guié con eso y se ve como que una ondita muy, muy sutil. Eso va a hacer que su ojo se vea más abierto, pero la alita va a hacer que se vea como almendradito, como cat eye. Y de ahí ya comenzamos simplemente a perfeccionarlo del todo. No sé ustedes, pero a mí me gusta cómo se ve así. Pudiera hacerlo un poquito más enfatizado si cerrara un poquito más en esta zona, pero creo que así luce bastante bonito. Y lo siguiente, sumamente importante, es que queden simétricos. Porque muchas veces decimos, ¡ay, ya no salió uno perfecto! Y el otro a lo mejor también sale muy bonito, pero la colita está o más abajo o más arriba. Y eso se me lo ven los ojos cheches. Entonces, sí es muy importante que los igualemos. Eso es muy importante. Y necesitan verse en el espejo de frente. Si ustedes empiezan a enfocarse nada más en el ojo que les falta y no contemplan el que ya hicieron, les va a quedar chueco. Así que siempre vamos a estarnos viendo de frente y vamos a ir comparando un ojo con el otro. Donde pusimos la línea, qué tan abajo está uno. Y vamos a cambiar de posición el espejo. Si ustedes tienen su espejo así de frente totalmente, luego lo van a bajar para que alcancen a ver los dos lados. Y lo van a estar comparando de un lado, del otro. Van a estar moviendo conforme ustedes crean necesario ver todos los ángulos posibles del delineado que ya tienen y del que están creando, ¿sale? Así que esto lo voy a hacer probablemente en cámara rápida, pero quiero que se vea en la cámara para que vean cómo es que se iguala. Obviamente yo se lo estoy haciendo, pero ustedes pueden hacerlo solitas, simplemente cuidando ese aspecto. ¡Gracias! Ok, ahí, según yo, ya están hasta del mismo largo los dos. Lo importante es que se vean simétricos estando abiertos. Porque hay que recordar que no somos perfectos y siempre tenemos un ojo más grande, un ojo un poquito más caído, un ojo más abierto, etcétera, etcétera. Entonces hay que procurar que queden simétricos estando con los ojos abiertos. Y ahí con los ojos abiertos, si tú volteas enfrente a la cámara, pueden ver que están totalmente simétricos, tanto las colitas como la ondita que forma la línea del ojo y demás, siguiendo la línea de las pestañas. Entonces eso es lo que queremos. Voy a aplicarle unas pestañitas postizas bastante naturales, únicamente para que vean cómo quedaría un resultado final, ¿sale? No me tanto. Ok, amores, pues ahí está ya aplicadas unas pestañitas y le apliqué un gloss, su base de maquillaje y todo, ya lo traía perfectamente. Y de hecho, ni siquiera tuve que corregirlo. Si de repente se equivocan, se salen más o quedó un poquito como en zigzag o algo, siempre pueden corregirlo. Puede ser con un cotonete de esos que son en puntita o simplemente con una brochita de este estilo, que es planita. Lo que pueden hacer es simplemente pasar donde se hayan salido un poquito, pasar un poquito de corrector y con eso es más que suficiente. Pero en este caso no fue necesario porque lo hice como muy a conciencia, me tomé el tiempo de hacerlo. Y eso es lo que yo les recomiendo. Tengan paciencia porque ese es el chiste de un buen delineado. Si ustedes están a las carreras y quieren terminar rápido y demás, es muy probable que el delineado les vaya a salir chueco y todo asimétrico. Entonces, tómense su tiempo y cuando quieran un maquillaje rápido, donde tengan que salir o tengan el tiempo contado, no apliquen delineador porque definitivamente no va a ser un maquillaje rápido. Sale mi mamá en una piel madura con un cat eye. Ahí está. ¿Listo? Ábrelos. Así que bueno, amores, pues espero que hayan disfrutado de este video. Por favor, me encantaría que si lo intentan siguiendo estos pasos, me etiqueten ya sea en Instagram, en Facebook o donde ustedes quieran y me manden una fotito. Yo disfruto muchísimo de ver cuando recrean alguno de mis maquillajes o alguna de las técnicas que les comparto. De verdad, me emociono mucho. Y se lo voy a estar mostrando a mi mamá para que vea que está ayudando a que otras personitas puedan hacer esto. Así que bueno, amores, pues nos vemos para el próximo video. Ya no te voy a chimotrufiar, pero no importa. Nos vemos para el próximo video y les mandamos un besote enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye. Adiós.